El equipo está consciente de que estos dos partidos tuvimos que haber sacado más puntos, sabemos que tenemos que ocuparnos en las cosas que hay que mejorar, sabemos que hubo una mejora también del partido al segundo, entonces esa es la línea que tenemos que seguir. La mejora, el ocuparnos en día a día, el enfocarnos en todos los detalles, en todas las líneas, en cada una de las cosas que hagamos como profesionales, como futbolistas, dentro y fuera de la gancha, ese es en lo que estamos ocupándonos ahora, no es volvernos locos, no es sacarnos de quicio por estos dos partidos, pero sí es ocuparnos y ocuparnos de manera seria, de manera profesional para poder revertir esta situación, creo que todos queremos empezar a sumar puntos, empezar a subir en la tabla y poner a San Luis donde creemos nosotros que debe estar, que es peleando los primeros puestos y siendo protagonistas. Estamos ocupándonos en las cosas que necesitan ser pulidas, creo que los detalles son importantes a la hora de jugar fútbol, si bien somos once, es un completo de todas las líneas, defensa, media y ataque, creo que los pequeños detalles son los que te llevan a hacer diferencias grandes, entonces estamos ocupándonos, no preocupándonos, sino trabajando para mejorar, trabajando para acoplarnos como equipo, recordemos que llegó gente importante, entonces también el acoplarse como equipo, como grupo, también es algo que se tiene que trabajar, creo que es más eso que una preocupación, es un esquema de trabajo en donde estamos buscando lo mejor, buscando el mejor equipo posible, la mejor versión de cada uno, y bueno, eso es un poquito lo que está buscando semana tras semana. Después el equipo que vamos a enfrentar, pues sabemos que es un equipo de ataque rápido, sabemos que tiene gente importante arriba, sabemos que busca las transiciones rápidas al ataque y bueno, será algo que tengamos que contrarrestar con una presión rápida tras pérdida y en eso vamos a ir trabajando. Claro, obvio, nosotros siempre queremos sumar, sea en casa, sea afuera, obviamente es especial sumar en casa porque sabes que la gente que va a apoyarte, revives a sus casas, revives a sus familias, feliz, contenta, con un gozo que a lo mejor nosotros podemos darle dentro de la mancha y eso es algo especial, siempre va a ser algo especial. Aparte, creo que, como dices, ha habido una deuda con nuestra casa, con nuestro estadio, con nuestra gente a la hora de sumar puntos y creo que es algo que se tiene que revertir desde este partido. No es algo que nos vuelva locos, pero sí es algo que queremos, que trabajamos para eso y que estamos buscando, eso no hay duda. Sea local o visitante, tenemos que proponer los partidos, tenemos que ser fuertes en todas las líneas y en casa creo que tenemos que empezar a buscar ese vínculo con la afición para hacer una cancha, cualquier equipo que se venga a plantar acá y creo que más que todo eso, o sea, buscar esa línea. Al final, cada uno, respondiendo tu primera pregunta, cada uno sabe lo que tiene que mejorar, todos estamos dispuestos a la mejora, al trabajo, hay un ambiente de profesionalismo al 100%, no es solamente buscar que la contundencia sea mejor, sino que seamos mejor también a nivel defensivo, a nivel de tener el balón, de media gancha, delante, o sea, todas las líneas tenemos que mejorar y como te dije, o sea, si venimos trabajando bien, si venimos haciendo las cosas bien, si venimos mejorando de un partido a otro, creo que tenemos que seguir esa línea ascendente para que no solo sea el funcionamiento, sino también los resultados y sabemos que los resultados se consiguen con goles, pero también se consiguen con un esquema defensivo fuerte. Entonces, a la hora de atacar, atacamos 11, a la hora de defender, defendemos 11 y así es como tenemos que pensar y como tenemos que accionar. El espectáculo y los resultados irán acompañando ese imán para que la gente vaya viniendo, creo que eso es importante en cualquier lugar donde la gente compra boletos para ir a ver algo, lo que quiere ver ese espectáculo, lo que quiere ver es un equipo con el que se puedan sentir identificados y los resultados, creo que también después de todo, este es un deporte de resultados de espectáculo, entonces creo que la gente conforme este equipo vaya demostrando, también la gente irá acompañando a este equipo, si bien hay muchas personas que aunque los resultados no nos han acompañado, ellos han estado y eso se agradece muchísimo, pero sabemos nosotros también que la afición que de repente no se anima es por eso, es porque nosotros debemos demostrarle y debemos ser un equipo con el que se identifica, eso es lo que estamos buscando. Y más que presión, es algo motivacional, es un motivo por el cual estamos trabajando para ya sea el equipo con el que peleamos directo, el tema ese que tú comentas, el de la multa, sin miedo a decirlo, o sea el equipo campeón, o sea el equipo que vaya primero a la tabla, tenemos que plantarnos de la misma manera, la misma manera de sacar los tres puntos, creo que lo comentaba en otra entrevista antes, el partido más importante es el que viene, y si bien envuelve algo en la extracancha, creo que lo que nos debemos enfocar es sacar los tres puntos para empezar a colocarnos en un lugar de la tabla donde queremos estar, entonces sí es importante por ser un rival directo en el tema de la porcentual, pero creo que así fuera algún equipo que esté en primero a la tabla, así fue como enfrentamos a Atlas, que fue el último campeón, tenemos que ser un equipo que se plante en todos los campos, y al final lo que estamos buscando es sumar puntos, es colocarnos lo más arriba que podamos de la tabla y ser un equipo protagonista. Pues el problema es que el fútbol tiene tres resultados, y al final uno trabaja para siempre obtener un resultado que es ganar, pero así como cuenta lo que hagas tú, cuenta lo que hace el rival, y hay veces que el funcionamiento, hay veces que algunos fallos puntuales, los detalles te pueden llevar a no obtener ese resultado que tú quieres, entonces no es ninguna problemática, creo que se tiene que tomar como punto de mejora, como tú lo dices, el pasado sirve para corregir nada más, ya no puedes hacer nada más con él, y si bien el torneo pasado tuvimos el mejor torneo de San Luis en primera división, creo que es un punto de partida para hacerlo mejor, o sea, no buscamos nada menos que lo que se hizo el torneo pasado, buscamos al revés, hacer mucho más de lo que se hizo, y eso también viene en el tema futbolístico, creo que si bien hubo muchos partidos en donde se tuvo un nivel futbolístico muy alto, creo que buscamos tener un mucho mejor nivel este año, se incorporó gente importante, y esperamos que el equipo se pueda ir acoplando lo más rápido posible, ya es la jornada tres, tenemos que empezar a mostrar lo que va a ser la cara de este equipo en este torneo, y eso es lo que vamos a buscar. ¡Gracias!